¡Suscríbete al canal! 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 Sí, también. Por horas nos podrías ayudar. Bueno, y cuando Dios está ocupado haciendo, no sé, un tsunami en el sur de Asia, ¿quién lo atiende? ¿Quién le atiende sus ruegos? Es omnipresente y omnipotente. Ya está. Por eso es que Dios, dicen, está en todas partes. Bueno, este informe llega a su fin, pero la labor del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca apenas empieza. Este fue un informe de Santiago Moure para la tele letal. En Paraí con Doña Anciana de Crépita nace una estrella, ojo, uno de los hijos de Jorge Barón. Y Martín de Francisco vuelve a trabajar por los corresponsales de la fundación El Fin Está Cerca y les ayuda con la retención de líquidos. Y nuestra invitada, la actriz Juliet Pardau. Opinen con el hashtag numeral La Tele Letal. Ya regresamos con estas chuchas. Todo pésimo, todo grotesco, menos Juliet. Ya regresamos. Pedazos de mierda. Brasileiro, Brasileiro, que amagado se te ve, doña Anciana es lo más grande, el más grande que Pelé. Y demostró esa constante. Y en esta temporada ya había atajado uno. Es que para atajarlo hay que tirarse al lado, ¿qué es? Para ahí. Y es que no hay nada más que agregar. Si tú quieres tapar un penalti, doña Anciana, hay que botarse al lado. Yo como Vallecaucano de verdad siento un gran orgullo de personas como Farid. De que dejan el comentario deportivo en un lugar de verdad donde solo llegan personas de verdad muy capacitadas. Y es que con este maestro, ¿viste? Y si él le da el aval. Y es que tiene de dónde. Me parece que es un personaje que le ha dado mucho orgullo, no solo al arco de la selección. Ah, ¿no? No, también al periodismo deportivo como tal. Y es verdad que yo veo a cabeza de... Yo veo al cabeza de... Y es verdad que es un excelente... No solo es un excelente periodista. Una mesa de miembro, otro cabeza de miembro. No solo es una excelente persona. No solo es un excelente comentarista. Es un excelente miembro de familia. Es un miembro, sin duda. Miembro, sí. Doña Anciana, pregúntale si ella está de acuerdo con Farid que para tapar un penal tiene que atajarlo. Doña Anciana, sí que me cago del esfuerzo que estoy haciendo con usted. Doña Anciana, vea. ¿Usted qué opina de lo que dice Farid? Para atajar un penal hay que tirarse al lado correcto. Que yo no sé qué pasa hoy. Doña Anciana, no. Estoy oyendo, oyendo menos. Esto todos los días es lo mismo, ¿no? No, pero hoy estoy peor. No, no, no venga a cagarse en el programa, doña Anciana. Que Mondragón les cuenta, pero no es que les cuenta. Entonces, es que hoy, hoy estoy yo. Hoy está. Hoy soy yo de Alessio y un poquito más. Pero hoy no, no sé si serán los aparatos o qué. Así nos gusta que esté, doña Anciana. Gracias, doña Anciana y gracias, Farid. Un saludo muy especial para mis amigos de Puerto Berrío. Un saludo muy especial también para la fuerza pública, para la policía y para el Ejército Nacional. Les cuento, desde que tengo seis meses de edad he estado acompañando a mi papá por todo Colombia. Y ¿saben qué? Me he enamorado del pueblo colombiano. Y parada ahí, parada ahí. Ahí están las consecuencias de estar en esos conciertos con el papá. Miralo. ¿Sabes qué es el Jorge Barón Jr. tercero? O cuarto. O cuarto. Ellos son como cinco. ¿Y él es? ¿Y esta es la señora madre? ¿Parece que no? Doña Melba. Melba de Barón. Es tremendo persona de que está cargado de muchos valores como tal. Y defiende la fuerza pública, ¿viste? Eso es lo bueno que tiene doña Anciana. Es digno hijo de Jorge Barón. Es todo un varón. Doña Anciana, ¿qué opinas de que ese es el hijo de Jorge Barón? ¿Qué opinas de él como tal? Este, este no. Tiene un rostro, un rostro, un rostro como bonito, de facciones bonitas. ¿Qué es un rostro como papá? Un rostro bonito, sí, un rostro... ¿Y qué tiene de bonito ese rostro? Yo creí que era una muchacha por el pelo largo. ¿Y sí? Y la facción. ¿Tiene cara de señora haciendo fila en la caja agraria? Con esta cara dan ganas de sentarse. Él se sienta sobre esta cara. Pues yo creo que se parece a la mamá. Sin duda, porque a Jorge no. A la mamá porque a él no. ¿Sabes a quién se parece a mamarracho? El futuro del Centro Democrático, ¿viste? Sí. Sin duda. Si usted me pregunta, ¿usted vota por Diego Molano? Le digo, con gusto. Si usted me pregunta, ¿votaría por Jorge Enrique Robledo? Humildemente, porque el bien común está por encima de todo. Yo también votaría por Jorge Enrique Robledo. Para ahí. Mira con la cara de loco que quedó mi presi. Es loco de quererle hacer bien a Colombia. Está loco por querer agradarle al país. Porque es un hombre de bien. Es una persona de grandes valores democráticos. Francamente, yo no sé las andanzas de ese señor ni nada. ¿Este señor? Si le contara. ¿De cuál señor? Pues es que Jesús Uribe. ¿Qué pensaba aquí? ¿De qué estamos hablando, doña Anciana? De que Uribe quiere votar por Robledo. Sí, doña Anciana está... Y por Molano también. Doña Anciana está drogada. Claro, si ahora se estaba metiendo. En fin, ¿me damos algo más que decir? ¿Algún despropósito más, doña Anciana? Pues es que... Gracias. Veamos el siguiente video. El hecho que aquí se mencionó, que 20 niños guayús han muerto por desnutrición durante este gobierno, eso se llama un fracaso. Y hay que asumirlo como tal. Este gobierno no es para ver morir niños de hambre. Si se están muriendo, ¿de qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira. Parala ahí. ¿Y qué querés? Si no comen los niños, pues se tienen que morir de hambre, ¿viste? Pero si no tienen nada especial para comer, ¿cómo no se van a morir, no ve? ¿Será que no les dan lo adecuado, seguramente? Pero ¿cómo es posible de que una persona, de que alteró las fuerzas del orden, es el que nombra a Concha Baracaldo? Concha Baracaldo, que es la vecina de allá de ellos. La Concha Baracaldo, sí. Es que Concha Baracaldo... Se le va a dar el caldo. No, estas cosas, por favor, retiren a esta señora de acá, es una saboteadora. ¿Qué hacemos con la Concha de la Lora esta? Es una concha que no sirve para nada, para esas cosas, están equivocados en nombrarla. Deben nombrar personas adecuadas que de verdad tengan sentimiento. O una concha que sí sirva para algo. La concha... La concha de la abuela, por favor. Hay muchas conchas, pero... Hablemos de conchas, este es un tema interesante. Por ejemplo, tú tienes la cabeza como una concha. Eso te iba a decir a ti, oye, se te están saliendo las canas, ¿viste? Tú tienes esa cabeza como una concha. Pero se ve mejor desde atrás. Pareces afruco, afruco y sus... Pareces afruco y todos sus tesos acá en la... Así es... Pero... Y estábamos en la concha. Así está, moderno. Pelado, pelado, pelado. ¿Te parece una concha esto? ¿Querés tocarla? Ahí suavecita la concha. Es como una concha, ¿viste? Es una concha sin endurecer. Toquémonos la concha, doña anciana. Esta es una concha. Y bueno... Gracias. Gracias por todo. Esta es una concha. Por la oportunidad que nos dieron de compartir con ustedes en este paraí. Hijos de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bravo esto. Bueno, en esta época de mundial de fútbol, Martín ha estado un poco disperso, pero hay dos cosas que nunca se van de su cabeza. El consumo de leche entera y las preocupaciones de los corresponsales de la Fundación El Fin está cerca. Hoy, con el agobiante problema de retención de líquidos. Veamos. Bueno, nos encontramos con el doctor cirujano Oscar Villanueva. Sí. El tema de hoy es vital, es preponderante, es cardinal. Se puede decir que es un problema capital que está viviendo la sociedad colombiana. Y es la retención de líquidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Llamo Dr. Johnny Artriviño Galarza de Menga, en la ciudad de Cali. Soy seguidor y admirador del presidente Duque. ¡Ojo! Lo he observado cada vez como más inflado, más inflamado. Me encuentro, por lo demás, bastante preocupado en materia grave. ¿Qué tipo de retención puede estar hinchando al doctor Iván? ¿Esto es pus, es líquido senovial o puede ser simplemente orines espesos de cochambre, de pronto grasa con sus lípidos triglicéridos y sanguasa coagulada en cuajarones como en trombos? ¿Qué puede ser? Tú lo has visto algo. Esto es como una mezcla de todo un poco. No solo la retención de líquidos, sino que de sólidos también. Retención de grasa, que es notoria en él. Entonces, desde la parte médica y técnica, pues tendría ya un síndrome. Un síndrome que nos acobijaría una serie de enfermedades que nos permiten diagnosticar esto. Sí, retención de líquidos, sólidos, grasa, sí, y aún así un sinnúmero de pus dentro de él también. ¿El retenedor también se puede decir de caca? Sí, de mucha, yo creo que de mucha, sí. Creo que se le está asociando todo lo que puede producir lo llamado edema, lo puede tener esta persona. Pero, ¿qué hace que él retenga toda esa manteca, todo ese aceite, oleosoya, pero de grasa animal? Bueno, cuando se retiene la grasa, sí, pues es lo nutrido que se ha alimentado. No hay cosas buenas. Creo que él no come ensalada. Creo que la ensalada la eliminó. Solo come todo lo que tiene la carnosidad de manteca, los cárnicos enmantecados y de grasa. Sí, el acumulado de él es notorio, que son los triglicéridos, que es producto, sí, de la ingesta de los fritos, grasas, de la cerda, grasa de cerdo. De la cerda, grasa de cerdo. Qué hermosa frase. Hola, llamo Yahaira Grisales Manosalva, en la vereda de La Guama, en el Huila. Poseo 46 años y vivo por lo demás bastante afectada por la calor. Con el correr de los años se me ha inflado en demasía el pubis. No me cierran los slacks. ¿Qué puede estar aconteciendo en mi cuerpo, sobre todo arriba de la arepa? Bueno, entonces, a toda hora me entran es como ganas de cagar, dice nuestro televidente. Voy, me bajo los panties, hago fuerza y me brotas más bien como sangre, con algo de miados muy espesos. Doctor, y hiede como a veneno para garrapatas del ganado. ¿Qué enfermedad más graciosa? Bueno, y hiede como a veneno para garrapatas de ganado. También como a guardado, como a humedad de cuarto en la que se guardan los trastos y el abono. Y lo más miedos es que va mezclado también como con aroma a sangre en conada. Gracias. Bueno, digamos que es muy común lo de la inflazón en la chocha, o sea, o en la parte de arriba. O, digamos, también arriba del chingo. Es poco frecuente, pero es notoria, sí, la inflamación o aumento de volumen, sí, a nivel de la pelvis. Primera causa, sí, retención urinaria. De miados. De miados, sí. O las personas, hombres o mujeres, que son gorditos, sí. Entonces ya tienen algo prominente ahí, lo famoso monte de Venus, sí, o ya tienen una barriguita, sí, ecológica, sí, que le da sombra al palo, por decirlo así. Hablemos de las ganas y como la retención de miaos. ¿Qué puede estar pasando ahí? Porque al inflarse el pubis también podemos hablar de retención de lo que se llama miaos. No, son dos cosas muy apartes, excepto de que tenga algún tumor o algo que esté haciendo compresión de la vejiga, sí, pero en ella es notoria que también tiene una retención, sí, de materia fecal también asociada, sí, entonces no le ayuda mucho, sí. Si hace el uno, hace el dos también, en este caso también. Esa es muy compacta por la dieta también. Muy rocosas. Exactamente. Son como monolitos. Sí, de hecho está descrito, sí, eso es prácticamente como una de las etapas del estreñimiento, sí. Son monolitos prehispánicos, se puede decir. Tan duros que sí puede serlo. Bueno, amigos, vamos a continuar con las diferentes misivas en el próximo programa porque quedan bastantes temas, son incógnitas, son enigmas, lóbregos, oscuros, pero para eso está el doctor Villanueva, para derrotar la ignorancia. Claro, pues, con todo el gusto, Martín. Y golpearla en el cráneo para que nos permita seguir adelante y seguir de verdad mostrándole a nuestros clientes el derrotero hacia una buena salud. Claro, con todo el gusto, Martín. Lo que... Por favor, saquen a ese individuo de acá. Sus gritos están miedos, están tenebrosos. Bueno, lo que viene, la entrevista con la actriz Juliette Pardau. Bueno, ya regresamos con este ulular de chacales. Hola, ¿qué tal, amigos? Con ustedes la actriz y cantante Juliette Pardau. Pedimos excusas por el público tan suez. Pensé que me estabas mandando a leer, yo dije, no, no va a pasar, no puedo. Oíme, vos aceptabas pocas entrevistas, pero bueno, aceptaste esta. Y es verdad por lo heteropatriarcal de la pareja. Sí, sí, me obligan a ver la tele letal en casa, entonces... Es obligada. Bueno, sí, eso habla muy bien de ti, que te obliguen a ver eso. ¿Cómo fue crecer en La Guaira? ¿Cómo es La Guaira? Eso es la costa arriba, ¿no? Eso sería La Costa, exacto. Lo que pasa es que en Venezuela yo siento que las diferencias no son tan marcadas como acá. O sea, no hablamos tan diferente en La Guaira que en Caracas. Ah, ¿no? No, no, no tenemos un acento tan marcado en La Guaira de donde soy. Pero sería La Costa, sí, estamos ahí a nivel del mar Caribe. Y has tenido mucho éxito con los acentos colombianos, que son difíciles porque aquí sí somos como paisitos. Pues siempre he sido bogotana en los personajes y esa la tengo fácil porque tengo en casa un coach y a él le pregunto. Entonces, lo que hago es preguntarle, por ejemplo, la gente, ¿cómo dice esta frase de forma más popular? Entonces, ya él me explica algún refrán o alguna referencia de la televisión, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí he tenido mi coach personal. Bueno, pero vámonos ahora a Venezuela. Venezuela era en otras épocas la meca de las telenovelas en América. ¿Eso cambió en la República Bolivariana, digamos, creció como industria o ha disminuido, decrecido, por decirlo? Ha decrecido, claro. Con el cierre de RCTV, pues se acaba la competencia, quedó en Evisión, que era el canal donde yo trabajaba un tiempo produciendo. Y luego ya vino la crisis súper fuerte y se dejó de producir en televisión. El canal cine se sigue haciendo, se sigue haciendo mucho, no tampoco en el volumen de antes, pero es la industria que se mantiene de alguna manera. Venezuela era meca en telenovelas, comerciales, o sea, se iban a rodar todos los comerciales de Latinoamérica allá. A mí me tocó esa época también, estaba adolescente y, bueno, es una pena muy grande porque era un ingreso muy importante para el país. Yo crecí con Topacio y con Leonela. Claro, Leonela. Y Leonela. Yo de esas no me acuerdo porque soy muy joven, pero... José Bardina. No, José Bardina, esos hombres... ¿Qué tal? Tiene como 90 años ya, José Bardina. Y que no se agafa, pues. Me acuerdo que era la... ¿Qué tal? Y aquí la gafa es la gafa. Niña Dominga, pues. Que me acuerdo que era, es una novela que yo era muy seguidor, porque yo desde chiquito era muy, muy de las telenovelas. Pero es muy novelero. Sí, de la farándula. Me encanta el tema. A Santiago no. ¿Se vieron mi gorda bella? ¿Mi gorda bella la vieron? A mí me gustaba Leonela. Bien. Me la vi toda. Mal Leonela tenía una trama terrible. Horrible. Porque era una violación. Horrible. Claro. Era horrible. ¿Cómo se da tu llegada a Colombia y qué expectativas tenías antes de llegar? ¿Había miedo? ¿Cómo se da eso y cuál fue tu...? Muy casual, la verdad. Yo vine de vacaciones, vine a hacer un taller en un grupo de teatro que se llama La Valdita Vanidad. Y fue muy gracioso porque yo vivía alrededor del Parque Virrey. Sí. Y pues no salía de ahí, de esa zona, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, mamá, tú no sabes lo que es Colombia. Es la locura. O sea, aquí la gente vive espectacular. Claro, yo no había salido de esas cuatro cuadras. Claro. Y luego ya decido quedarme porque la situación política en Venezuela se pone muy complicada, muy, muy complicada. Y la telenovela que yo iba a hacer la cancelan. Entonces digo, bueno, vamos a seguir el curso del destino y voy a ver qué pasa acá. Y ya me mudo de esa zona porque era un absurdo, ¿no? El arriendo. ¿Y a dónde te fuiste? Empecé a buscar hacia La Macarena y hacia abajo. ¿Bajar? Sí. No, digo, bajar al centro, ir más al centro, más pintoresco. Y yo ya, mamá, no, sí se parece bastante a Caracas, la verdad, sí. Somos como muy similares. Y es que sí nos parecemos mucho, ¿no? Obviamente Caracas es diminuta al lado del tamaño que tiene Bogotá, pero sí, tú ves... ¿Cuál fue la primera reacción cuando viste la bandeja paisa? O sea, viste eso, o sea, ¿qué pensaste? Ya, sí, le voy a robar la frase a mi chico y es como, por eso es que se matan. Pero hay algo parecido en Venezuela, digamos. Sí, hay algo muy parecido con tres ingredientes menos que se llama pabellón, creo yo. Es que esto es brutal. Tiene carne desmechada, fríjol negro. Claro. Tajada, o sea, plátano. Más mesurado. Y a veces un poquito de arroz. Y huevo encima, ¿no? No. No, es que le falta ahí el chorizo, la carne molida. La carne molida. El chicharrón. Chicharrón de 17 patas. La rellena también va. Claro. Sí, claro, la rellena va. Sí, uno después de probar una bandeja paisa no regresas. Tienes que seguir. Es como ir a vivir al centro. Ya se queda uno ahí. Pero vos la viste y dijiste esto qué es o ya sabías. No, esto se come todo junto, se revuelve como es. Sí. Pero a más de qué tamaño. ¿Y cómo la asumiste? ¿Cómo la encaraste? No, por separado. Ah. Yo veo que hay gente que mezcla todo eso. Ah, que pican todo. Igual dicen que eso se mezcla en el estómago, ¿no? Sí, eso sí. Pero no, yo por separado. No, eso se mezcla, manda una amalgama con un potaje. Exacto. Como poniendo a prueba. Como poniéndote a prueba. Exacto. ¿Qué tal los refrigerios en Colombia? ¿Cómo te ha ido con eso? Rico, rico, rico. Llegamos a ese punto. Rica la mezcla. Rica la mezcla de granadilla con cúmix, me gusta. Pero no es un poco fuerte eso, granadilla con cúmix. Claro, pero es que mira que constantemente lo ponen a prueba uno, la bandeja paisa, el cúmix con granadilla, con pera, con ciruela. Pera dura, además, es una pera dulce. Con pera verde. Pero verde, verde. País de psicópatas. Bueno, y antes de una escena romántica, por ejemplo, un buñuelo con un producto lácteo. Claro. Leche entera. O cúmix. Un cafecito también para ponerle ahí. Café, el tinto. De greca. Uy, es una locura. Que lleve ojalá 12 horas ahí. ¿Esas escenas románticas te generan mucho estrés o no? No. No. ¿Ya no? Al principio sí, claro. Porque además uno mismo está haciendo la transición de entender que no es el mundo real, ¿no? Sí. Entonces tú, cuando eres chiquita, a mis 19, estaba pensando que mi novio se iba a poner bravo. Ya no. Ya no, ya no. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Venga, ¿y cómo le va con la fama, digamos? ¿Es necesaria la fama como herramienta para una actriz? Sí, el reconocimiento es necesario, claro. Claro. Y ahora que te cuentan los seguidores en las redes, entonces a ver cuánto tiene de engagement, cuánto no tiene. Antes eso no importaba y uno se las daba de hippie y decía, entonces yo no tengo redes y yo no subo ni una foto ni nada. Ahora resulta que toca. Y cuando hace un buen personaje no le da miedo que la sigan llamando para que haga el mismo personaje, que eso suele suceder. A mí me pasa lo mismo. Eso me pasó. Siempre te llaman de galán. Siempre me ponen a hacer de mafioso bobo. Ya estoy hasta acá. De mafioso. Bueno, a mí me ponían de buena, tranquila, dulce, víctima siempre y de un tiempo para acá. Entonces hice una antagonista, una antagonista, perdón, en la nieta elegida y la siguiente también fue una antagonista. Ajá. Igual, tóxica, celópata. Entonces creo que ahí hubo también un proceso de volver a estar en el mismo casting. Yo hice dos papeles en mi carrera. Pero magistral, de verdad. Y pues realmente... Fue hace 20 años y la gente lo recuerda todavía. Si trabaja como Margarita, pues a ver. No, él tiene otro método. No, no, tengo un método. Más de Michael Chery. Trabaja atmósferas. Ah, ok. Va. Y muy lejano de lo que es Stanislavski. Sí. Es más Stella Adler. Sí, apela más a la imaginación, Martín, más que a la memoria emotiva. ¿Está en la islaquiana o Lee Strasberg? A veces, a veces cuando ya, cuando va a la toma 15, toca. Ya toca. Porque ya estás aburrida. Ya se llora de verdad. Y dices, pues nada, recurro a mis experiencias. ¿Hasta qué punto es bueno ser pareja de un actor? Digamos, ¿cómo saber, sobre todo si su pareja es un buen actor, que le está diciendo la verdad? Pues porque yo también soy actriz, entonces también puedo detectar cuando está mintiendo. Una mutua desconfianza, digamos. Pero mira que a mí me ha pasado al revés. Siempre dicen que un actor o actriz tiene que tener una pareja fuera del medio. Yo, la única pareja que tuve fuera del medio fue un fracaso absoluto. No, Freguer. ¿Como actor o como pareja? Como pareja. Porque eso, no entendió. Entonces, eso, salían las escenas, qué sé yo, y los amigos, entonces le decían, ah, ya viste a tu novia en la escena con este señor, con el protagonista tal, y fue muy difícil de manejar. ¿Y él qué hacía? Era productor, pero de radio. Ah, sí, productor de radio. Sí, entonces tampoco entendía como productor de televisión o como productor de una telenovela. Pero, pero, digamos, el artista debe vivir en una torre de marfil alejado del mundo, o debe ser un activista. No, yo creo que hay que tener contacto con la realidad, sí. Porque además, vivimos en una burbuja, queramos o no. Así no nos creamos de clase muy alta, muy privilegiada, pues sí, el simple hecho de que tengas agua potable, ya, ya te hace privilegiado. Claro, y vos estás trabajando mucho en ese tema, ¿no?, en ese asunto. De un tiempito para acá, sí. ¿Estuviste en la Mojana Sucre? Estuve este fin de semana. ¿Y cómo está la Mojana? Está complicado, muy complicado, es muy triste lo que se ve, y no se vislumbra una solución próxima, porque además no es algo que puedas controlar, no es saquemos el agua con baldecitos, es esperar a que la naturaleza decida retomar su curso natural y pues la gente ya no tiene, digamos, actividad económica, que es lo más grave, porque finalmente un desastre natural puede ocurrir, tú restauras el lugar y ya. El tema es que ya se quedaron sin la posibilidad de tener ingresos y tener independencia, entonces están ahorita esperando la ayuda humanitaria y esa no puede ser tampoco un modus vivendi. Y con respecto a la política, ya que hablamos del artista comprometido, ¿existió el castrochavismo? Sí, claro. Bueno, yo sí creo, yo sí creo que existió. ¿Sí? Claro. ¿Y existe ahora todavía? Bueno, ya le hemos cambiado el nombre mil veces, eso ha pasado por todos los estadios, pero sí, fue un gobierno que pintaba ser muy bueno, tenía muy buenas ideas, muchas, mucha gente... ¿El de Maduro o el de Chávez? No, el de Chávez, el de Chávez. El de Chávez. Además a Chávez lo llevó al poder la clase media también, él no solo contó con el apoyo popular, sino con la clase media, porque de verdad su discurso y su proyecto era muy interesante y luego fue un desastre en ejecución, ese es el gran drama finalmente, porque ideas buenas tiene mucha gente, el tema es si las puede llevar a cabo. Ahora, hubo algo con Chávez y es que intentan derrocarlo y él se vuelve aún más dictatorial, a partir de ese intento de derrocarlo. Se vuelve más radical. De las élites, ¿no? Y se volvió mucho más radical, digamos, ahí empieza, y claro, viene una oposición mucho más feroz. Feroz, pero no efectiva, y ese ha sido el gran problema también en Venezuela, yo siento que la alternancia es necesaria en todos los países, pero la oposición también tiene que ser seria, y creo que la de mi país no era nada seria, entonces también era muy difícil, primero ir contra ese titán, ¿no?, porque este señor, y había que reconocerlo, tenía una oratoria espectacular, el país no cayó en la crisis que cayó con Maduro, por ejemplo, o sea, mal o bien Chávez mantuvo Venezuela ahí, como que no se sabía si estaba tan bien o mal, o si era un tema simplemente de clases sociales, o de estructuras políticas anteriores, entonces no era tan claro cuando él se muere, es que esto se fue de nalga, como dicen por ahí, porque Maduro no tenía las herramientas que este señor tenía. Qué bonita expresión, de nalga. ¿De qué? De nalga. ¿Qué fue? De nalga. ¿Siempre va a ser actriz? ¿O ha pensado dar el paso para, no sé, volverse escritora, directora? ¿O volverse extra? A mí me gustaría... Es como ir del virrey al centro. A mí me gustaría siempre ser actriz, y me inspira gente como Margalida Castro, Consuelo Luzardo, que siguen haciendo personajes maravillosos y los han hecho toda la vida. Gloria Gómez. Maruja Toro. ¿Udicas a Maruja Toro? No, Maruja Toro, eso es como, murió hace 35 años. Carmen de Lugo. Carmen de Lugo, por ejemplo. Pero son pocas los actores y las actrices que logran ya viejos seguir actuando, ¿no? Sí, por un tema también de los personajes que requiere la industria. No es tantas abuelas en las novelas y en las series. Necesitamos más abuelas. Sí. Sí. Necesitamos más doña anciana. Esa figura de verdad se ha ido perdiendo en la telenovela y en las series tampoco ahora que... Yo podría ser de abuela. De abuela, claro. Ejemplo. Por ejemplo. Un remake de la abuela. La abueloca. Ve, vos has hecho musicales. Sí. He hablado con gente, me ha dicho que tu actuación en el musical ese de Mujeres a la Plancha, que fue una locura, o sea, hablemos un poco de esto, de este tema. ¿Estuviste en Mujeres a la Plancha? La voz de Juliet Pardao, que es de otro mundo, dicen. Yo vi por YouTube. Mira, yo te voy a ser muy honesta. Yo canto, pero no soy cantante. ¿Se entiende? No, pero parece que fueras cantante. Entonces. Pues, hago bien el personaje de cantante. Pues que eres muy humilde, tienes un defecto que es la humildad. No, no, me exijo mucho. Por eso has llegado también. Lo que pasa es que soy muy exigente conmigo misma. Y cómo fue la relación con tus compañeras, cuéntanos intimidades del camerino, cosas de esas. Sí, me tumbaba en el tacón o algo. Me cerruchaba en el tacón como en el reinado. Ah, sí, te hicieron. No, no, no. Fue una experiencia muy chévere y debo decir que fue la primera vez, o sea, porque había hecho musicales, pero con participaciones pequeñas. Era la primera vez que hacía, eso es un concierto realmente, más que un musical. Y estaba con Maía, Diana Ángel, Verónica Orozco, Carolina Gaitán, que son cantantes de profesión también. No, pero la gente dijo que eras la locura. Sí, ¿dijeron eso? No, te lo juro por Dios. ¿En serio? Sí, a mí me dijeron, gente muy cercana. Martín, siempre estás ondeando. Siempre estás trabajando, ¿no? Sí, 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 es parte del trabajo. Bueno, digamos que nosotros los presentadores de entretenimiento tenemos ese compromiso, ¿no? Claro, te debes a la gente, te debes a tu público. Ahora, yo no soy yo solo, esto es un equipo detrás. O sea, acabamos de pasar por todos los clichés de las entrevistas en dos minutos. Claro, vamos a hacer una breve pausa y volveremos. Ok. Con Juliet Pardao. Con Juliet Pardao. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más bonita de la entrevista. Ok, yo tengo mis brazos aquí. Te mostramos unos personajes y tú dices lo primero que se te venga a la cabeza o si quieres, no sé, una onomatopeya, si quieres quedarte callada, en fin, lo que quieras. ¿Me puedo parar de la entrevista? También. No, porque te acusamos con Julián. Ok. A ver. Osmel Sousa, él es el director de la Miss Venezuela. El zar de la belleza, le dicen. ¿De verdad? ¿Es en serio? Ester Universo. Es el Norberto de la belleza. Exacto, de la belleza. Jamás me habría aceptado en el Miss Venezuela, por ejemplo. Cero los estándares de belleza de él. ¿Y todavía hay reinados en Venezuela? ¿Retomaron ahorita? Sí, sí hay. Tomaron en el poliedro de Caracas. Ah, qué bueno. La señorita Zulia, mira, la... La señorita Varinas. La nueva Miss Universo es hija de Rafael Dudamel. O sea, veo que eres aficionado a la farándula venezolana y demás. Sí, soy fan. Y a la farándula deportiva también. Osmel Sousa es un personaje que es un ícono. Sí. Es un ícono de la belleza en Venezuela. ¿Qué le pasó? ¿Él es así? ¿Él es así o le pasó algo? No, él es así, siempre ha sido así. ¿Sufrió un accidente? Siempre se ha vestido así, sí. Ok. Ahí está en pleno. ¿Pero tú sabes para qué es así? O sea, ¿es necesario ser así? Digo, yo no lo veo, uno dice... Yo creo que es un intérprete también. Se creó ese personaje. Osmel, ¿es necesario ser así? Sí, Osmel. Yo creo que se creó ese personaje. Es de las personas que más sabe de belleza en el mundo. ¿Con América? En el universo. Por algo es... Por eso sabe mucho de Miss Universo. Claro, Mister Universo, le dice. Claro, es. Continuemos. Continuemos con otro personaje. Edgar Ramírez. Edgar Ramírez. Ay, adorado. Es excelente. Extraordinario. ¿Lo conoces? Sí. ¿Has trabajado con él? No. No, lamentablemente. ¿Lo conociste? ¿Dónde? En Venezuela. En Venezuela, cuando todavía no había pasado todo lo que ha pasado con él en Hollywood. ¿Cómo llegó a esa impresión? Él nunca hizo telenovelas, digamos. Él hizo una telenovela muy famosa que se llamaba Cosita Rica. Es muy... Y a pesar de eso llegó a Hollywood. No, pero él borró los capítulos. Él cogió los capítulos y los borró. No, Cosita Rica. No, era una gran telenovela de un escritor. Eso es como para replantear el futuro, pues. No, después de Cosita Rica, pues se quedan venezuelas. No. ¿Para qué ir a Cosita Rica? Es peligrosísimo. Esta telenovela la protagonizó Rafael Noa. Otro. Sí. Otro punto. Y es de un gran escritor venezolano que se llama Leonardo Padrón, que es ahora escritor de esta serie Pálpito. Edgar Ramírez, y tiene un nombre que es más de subgerente. Sí, no es actor de Hollywood. No es de... Claro que no se lo haya cambiado. Es un gerente de... O de pronto es un hombre artístico y es un exentro. Pues, imagínate, Edgar en Hollywood no es un nombre muy común. No, es... Pero el Ramírez lo aterriza. Tanto así que Marcelo se cambió el Edgar por Marcelo. Claro, sin ir más lejos. No aceptó el Edgar. Mira. Marcelo César no lo aceptó. Edgar Ramírez. Y en Hollywood quisiera ver cómo pronuncian Ramírez. Ramírez. Como Carolina Herrera. Herrera. Herrera, sí. Seguramente. Continuemos. Continuemos. Ah, este es una persona... Es un gran actor. Humorista. Uy, uy, uy. Es un gran comediante. A esta persona... Esta es una persona... La señora mayor que se pone en los lenguas. Es... Parte del desastre que está viviendo mi país es responsabilidad de este personaje. Es miedo. Entre otras cosas porque cuando entra al poder Maduro, la injerencia de este señor crece, ¿no? Mientras Chávez estuvo, estuvo un poco como al margen, allí, y cuando Maduro asume el poder, ya... Claro. Ya se destapa. Y lo hacía en cadena nacional, además, sin ningún... A mí Dios... Sin abuelo, como dicen. Mira, a mí Diosdado y Margarita Cabello me caen bien. ¿Sí? Sí, los dos son como el mismo planeta. Son los... Son los Cabello. Sí, no. A mí él me produce miedo, la verdad. ¿Pero por qué? Bueno, veamos al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Desconozco, desconozco el antecedente, pues, las situaciones... Pero digamos, tú ves la foto, te dicen que es el embajador de Colombia en Venezuela, ¿qué piensas? ¿Te da asusto o...? Te da risa. Me intriga, me intriga. ¿Sí? Me intriga, además, vi un especial hace poco de como la reapertura de la embajada en Venezuela, las condiciones en las que estaba la casa. O sea, hace mucho tiempo no había nadie allá representando a Colombia y cómo encontraron todo y ta, 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 pero no logro descifrarlo, la verdad. O sea, no sé si me gusta o no. Dice mucho la foto. No sé si me gusta o no, vamos a dejar que fluya. Armando es así, mira, así es. Es un acertijo, es un enigma. Así como lo ves en esa foto, así es. Vamos con los siguientes personajes. A ver. ¿Con cuál te quedas? Ay, Jesús. ¿Maduro o Guaidó? ¿Con cuál te quedas? No tengo la menor idea. ¿Maduro y Guaidó? No tengo la menor idea. ¿O Guaidó? ¿O los dos? Mira, cuando el tema político estaba así, porque yo creo que ya la gente está hasta aburrida de hablar de política en Venezuela y ya no es, ya no sé, es oye tanto, ¿no? La gente se habituó a vivir como, te lo digo porque todavía tengo familia allá y ya, ya no sé, yo le cuento a mis tías qué está pasando. Oye, ¿y esto de Guaidó? No, no le digo. ¿Tías chavistas o guaiduistas? No, no, no. ¿Tías uribistas? En algún momento confiaron en el que Guaidó sí también podía hacer algo, pero es lo que te digo, ves, es des despecho tras despecho y no pasa nada y no pasa nada, entonces en esta foto no sé qué decirte porque... O sea, no se hace un caldo. Dos estadistas. Por ejemplo, dos estadistas. Dos estadistas, no se hace un caldo. Dos conocedores. Bueno, y hablando de estadistas, mira los siguientes, ¿con cuál te quedas? Chávez y Uribe. Te ríes, nuevamente, nuevamente no sé qué decir. Ese es tu comentario, un suspiro. Uribe es una persona muy interesante. Ambos son muy interesantes, esa es la verdad, ¿no? Sí. ¿No te parece que son...? Los dos sí, pero Uribe es, me parece que es más chusco. Sí, sin duda, es más chusco. Sin duda, sí, pero... Bueno, yo soy muy cuidadosa. ¿Son parecidos? Se pueden dar cuenta de la política de Venezuela, sí, pero de la política de Colombia... Ah, bueno, ahí está. Espláyate. Dale. No, soy muy cuidadosa, sobre todo porque soy extranjera, lo cual no quiere decir que sea tibia, pero sí trato de tener como cierta mesura porque puede ser incómodo para otras personas de escuchar, de lado y lado. Eso no quiere decir que simpatice más con otros candidatos. De hecho, la gran pregunta de la gente es, ¿tú, venezolana, qué piensas de Petro? Precisamente. Ese es el siguiente... Ese es el siguiente personaje. ¿Y qué opina de la oposición a Petro y de la oposición a Maduro? ¿Son iguales? No, o sea, siento que... Los contextos sí traen ciertos recuerdos. Yo debo decir que cuando lo vi en campaña me traía muchos recuerdos. Y eso es complejo porque, claro, yo vengo de una realidad en donde el discurso, lo que te decía al principio, el discurso no se ejecutó como se prometió. Entonces, claro, es una pésima experiencia y cuando a ti alguien te recuerda esa pésima experiencia, de pronto no te genera empatía de primerazo. Pero hay que decir que los contextos de país son muy diferentes. Es como decir que porque, no sé, tu expareja se parece a tu pareja actual, entonces la relación va a ser igual. Sí, exacto. No, hay contextos diferentes y seguramente se parecen físicamente, se parecen en discursos, se parecen en oratoria, pero vamos a ver su ejecución. También tiene meses en el gobierno. Ve, Julia, ha sido un honor que hayas estado porque sabemos que no haces entrevistas. ¿Quién dijo eso? Solo le has dado a Bravísimo, ¿cierto? Pues es que no me han invitado a votar tampoco. No, porque no te has asomado por la red. Yo estoy en RCN. Ah, no, oye, pues sí creo. Sí, la red es de Caracol. Y en RCN no tienen un programa como la red, debería. Buen día Colombia también. Acá está la red más. Buen día Colombia. He ido a Buen día Colombia también, mira que he sido de entrevistas. Muy poco, nosotros ha sido de los pocos, de los pocos programas que hemos tenido. En donde hablaba política, sí. Sí, de verdad es un honor. Bueno, muchas gracias, Julia. Gracias, Julia, y que sigan tus éxitos. Muchas gracias a ustedes.